1, 2, 3, 4 Ah, todo al revés Como un cuento donde no hay ninguna vez Ves lo que podés Desde el piso, desde el techo, desde el tren Un tipo cualquiera Ahora no es lo que antes Ni lo que después Déjalo Él puede ser Mejor O peor Según quién Quién Según vos Ah, todo normal Están los hombres de siempre en el bar A desayunar La ginebra Antes de ir A trabajar Ves lo que querés Podés horrorizarte Podés entender Tipo cualquiera Tipo cualquiera Sos vos Soy yo Ves lo que querés Podés horrorizarte Podés entender Un tipo cualquiera 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 Un tipo called Gracias.